Desea tener usted árboles de mandarina bien cargados Mandarina reina, mandarina clementina, mandarina danzi Y que usted pueda diversificarla con piña golden Puede contactarse con nosotros al 6039 3036 con el vivero Mr. Banegas Le vamos a dar una asesoría de calidad Para que tenga una producción En poco tiempo Ya árboles de unos 3 años que estén bien cargados Pueden ser por ejemplo Árboles de naranja como puede observar ahí al fondo O puede ser también piña golden Las cantidades que desee, vendemos hijuelos de piña La cantidad que usted quiera Y también asimismo árboles frutales por mayor Si usted desea una finca Bien decorativa Con una buena producción de piña golden Piña de azucarón Con cacao Puede ser el criollo amarillo Puede ser el blanco antiguo El trinitario Un clon de un forastero a un criollo Del amarillo O puede también tener el quineo de seda Puede diversificarlo Necesita una asesoría técnica profesional Para que usted pueda hacer este trabajo Puede contactarse conmigo Al 60 39 30 36 Con el vivero Mr. Vanegas Nosotros le vamos a dar la asesoría técnica De cómo sembrar los cítricos Los árboles forestales Y frutales Y la piña que le puede quedar En el centro de la calle Para que usted pueda tener una Importante producción En poco tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!